Las actas números 4 y 5 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria, Margarita Rizopatrón, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la corporación por el cual se comunica que la diputada Claudia Zagar de Cabezas reemplazará en forma permanente a la diputada Catalina Pérez Salinas en esta comisión. Un oficio del CERVEL por el cual responde al oficio 17 de la comisión en donde se oficia el servicio electoral respecto a investigación relativa a aportes de campaña electoral por parte de las organizaciones Democracia Viva y Corporación Aprueba por Chile en el marco del pasado plebiscito ejerciendo sus facultades legales. Un correo electrónico del CERVEL por el cual se confirma la asistencia telemática del señor Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo, quien se encuentra presente en estos momentos por vía telemática. Un correo electrónico de Espacio Público por el cual se excusa de no poder asistir en el día de hoy al señor Eduardo Engel, director del Centro de Estudios Espacio Público. Y por último, se ha recibido un correo electrónico de la señora secretaria del diputado señor Leonidas Romero, por el cual informa que el señor diputado se encuentra con licencia médica. Eso es todo sobre la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Se otorga la palabra sobre la cuenta. Los colegas están en forma telemática. Se otorga la palabra sobre puntos varios. No hay palabras. Bien. Bien. Iniciando la orden del día, la presente sesión ha sido citada para recibir al señor Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y al señor Eduardo Engel, director del Centro de Estudios Espacio Público, y en ambos casos para que se refieran a las materias propias de la competencia de la comisión. Se encuentra presente en el día de hoy, en forma telemática, don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y se ha escuchado el señor Eduardo Engel, director del Centro de Estudios Espacio Público. Entonces, agradecemos la comparecencia al señor Andrés Tagle. Bienvenido, presidente. Se le otorga la palabra. Muchas gracias por venir. Señor Tagle. Gracias, presidente. Muy buenos días. Me acompaña don Guillermo González, que es el subdirector de Control y Financiamiento de Gasto Electoral. Y, bueno, estoy en disposición a las dudas que puede tener la comisión respecto de este tema. Así que aquí quedamos a su disposición, digamos, de hacer los comentarios pertinentes, recuerdo a lo que ustedes nos soliciten. Gracias, señor Andrés Tagle. Habitualmente, en estas comisiones se le otorga la palabra a los invitados para que puedan exponer en relación a las materias propias de la comisión. Esta comisión investigadora ha enviado varios oficios al servicio electoral en asuntos que son parte de la investigación y de la labor fiscalizadora de esta comisión investigadora. Dado que el señor director no tiene una exposición, quisiera entonces partir consultando acerca de los antecedentes públicos que... Con dos cosas. Primero, señor director, si es posible que pueda referirse a los antecedentes públicos que se han vertido a través de los medios de comunicación, al menos de tres fuentes distintas. Una fuente es el ex administrador Domingo Prieto, quien ha indicado que se usaron fondos para las compañías políticas. En segundo lugar, del ex contador del municipio de Vitacura. Y en tercer lugar, del ex embajador Renato Sepúlveda, quien también está vinculado al municipio. Tres personas que han sostenido que, a partir de los recursos que fueron entregados por vía subvención a las distintas corporaciones Vita, parte de aquellos fueron utilizados para campañas electorales. En el caso del señor Sepúlveda, él ha indicado, incluso ha sido más preciso, en relación a que fueron usados recursos para campañas parlamentarias. Entonces, eso es una primera pregunta, señor director. Tiene la palabra el señor Andrés Tagle. Señor presidente, perdón. Gracias, gracias, presidente. Bueno, respecto a lo que usted me pregunta, el Servicio Electoral no ha recepcionado denuncias fundadas respecto a irregularidades tipificadas en la ley 19.884, orgánica constitucional de transparencia, límite de control del gasto, vinculada a la situación de las corporaciones Vita de la Municipalidad de Vitacura y que investiga esa comisión. Ahora, relacionado con el caso, el Ministerio Público sí nos ha solicitado antecedentes al Servicio Electoral, los que fueron entregados oportunamente. No obstante lo anterior, dicho órgano, como lo ha hecho en otras ocasiones, no ha entregado al CERVEL formalmente antecedentes de su investigación, que podrían configurar una irregularidad sancionada en la ley 19.884. Tampoco ha solicitado al Servicio Electoral efectuar una denuncia respecto de un delito contemplado en dicha ley. Es normal que en casos anteriores que ha investigado la Fiscalía nos haga llegar los antecedentes y nos solicite las denuncias respectivas cuando esos antecedentes demuestran la existencia de algún delito de la ley 19.884. Ahora, si eventualmente lo hace en el futuro, el Servicio Electoral, de acuerdo a su distribución y sus facultades, va a analizar los antecedentes que se le proporcionen y va a proceder en consecuencia si en su opinión existen indicios suficientes de hechos que pueden configurar delitos y es muy importante mencionar que estoy hablando solo de delitos y publicados en la ley 19.884. El Servicio Electoral no puede sustentar sus investigaciones basadas en publicaciones de prensa o trascendidos sobre una investigación que realiza el Ministerio Público, las que pueden ser presentadas distorsionadas en forma incompleta o con vaguedad. Además, pueden no ser específicas respecto a asuntos relevantes para las materias sancionadas por la ley 19.884 y muy clave como son los candidatos, por ejemplo. No podemos investigar con vaguedad de candidatos el proceso electoral que se trata, o sea, la elección respectiva y especialmente cuando lo que sucede en el periodo de campaña. En general, los aportes fuera de los periodos de campaña no están regulados por la ley. Ahora, aquí hay que tener claro que los medios de comunicaciones y quizás muchos dirigentes políticos han acuñado una expresión, comilla, financiamiento ilegal o irregular de la política. O sea, tratando con ello de que pueda caber cualquier cosa dentro de ese concepto como si fuera un delito que requiere una investigación y una sanción penal. Desde luego, eso no es así. Toda vez que la ley 19.884 no contempla ni emplea dicho concepto en ninguna de sus partes y tipifica muy pocos y acotados delitos, sancionando otras irregularidades como las faltas y aplicando multas sobre el particular. En efecto, la ley regula el financiamiento, los límites y el control y las medidas de publicidad de los gastos electorales que se realizan los partidos políticos, los candidatos, como consecuencia de actos eleccionarios, solo de actos eleccionarios. Y también los aportes en periodo de campaña. El periodo de la campaña, la ley la define como el que está comprendido entre la declaración de candidatos y la elección respectiva, o sea, normalmente 90 días. Aunque pueden haber precandidaturas voluntarias en el caso de los presidentes de la República y puede haber candidatos que se inscriban anteriormente para las elecciones primarias. Ahora, las elecciones primarias casi no se están haciendo. De hecho, en la última elección parlamentaria no hubo ninguna primaria parlamentaria. Ahora, es importante decir que son básicamente cuatro delitos los que están contemplados en la ley 19.884, artículos 30 y 31. El primero corresponde, y aquí cito, el que otorgue o obtenga aportes para candidaturas o partidos políticos de aquellos regulados por esta ley y por la ley 18.603, en la ley de partidos políticos. Y dice la ley cuyo monto excediera en un 40% lo permitido por la ley, sea de manera individual o en conjunto con los aportes permitidos. O sea, aquí estamos hablando de los aportes regulados. Estamos hablando de que el delito parte cuando se supera el 40% de lo que una persona natural puede aportar. Bajo ese aporte sobre el límite, pero bajo el 40% ya no es delito. Es una falta que también tiene sanción en la ley, digamos, a través del proceso administrativo sanatorio. Y también hay que tener en cuenta, yo quiero recordar lo que son los aportes. Los aportes personales para una candidatura a presidente tienen un límite individual para cada candidato de 500 UF. para senador y diputado de 315 UF y para el resto de los cargos, 250 UF. Hay un límite general de 2.000 UF para elecciones parlamentarias y presidenciales. Eso es la suma de aportes a distintos candidatos. Y en las elecciones de alcaldes y concejales eso baja a 1.000 UF. Entonces, ese es el primer delito. El segundo delito corresponde a aportes otorgados u obtenidos de personas jurídicas. Ese es el segundo. Ahora, respecto de estos dos primeros delitos, hay que señalar que el sistema de aportes que tiene implementado el CERVEL por mandato de la ley, tiene mecanismos necesarios y suficientes para controlar que ningún aporte supere los límites. Y además controla que no puede haber aportes de personas jurídicas. O sea, la ley mandata, y muchos diputados lo han podido comprobar bien, los aportes se hacen a través de la página web del CERVEL. El CERVEL se contacta a la larga con la cuenta corriente de la persona, ya sea por tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Y a través de eso se le hace un cargo a la cuenta corriente del aportante. En ese momento nosotros siempre nos enteramos del RUT, del aportante, lo comprobamos con lo que nos declaró a nosotros. Y nos aseguramos que dos cosas, que sea una persona natural, separamos los RUT de personas jurídicas de las personas naturales. Y en segundo lugar, revisamos efectivamente que los otros aportes que hayan aportado ese mismo RUT, por lo tanto, para controlar los límites, ya sea lo que está aportando a un candidato o a la totalidad de candidatos. Por consiguiente, estos delitos, ya mediante aportes y gastos, tendrían que ser para configurar un delito realizado fuera del sistema de recaudación de aporte. Y por lo tanto, también, que la persona eventualmente tuviera una campaña paralela a la campaña que controla el propio servicio electoral. Y esto es muy poco probable, porque el CERVEL controla la campaña y los gastos que está haciendo la persona. Aquí, por ley, todas las radios y los medios de prensa nos informan toda la contratación de publicidad en radio y prensa. Nosotros también estamos revisando efectivamente las plataformas de Internet de la publicidad que se hace a ella. Y también estamos fiscalizando y nos damos cuenta que quien tiene o no tiene publicidad o propaganda, más bien dicho, en la vía pública. Hubo actos que se hagan en la vía pública, volanteo, banderazos, etc. Y esa información, nosotros posteriormente la cruzamos con la rendición de la cuenta a la persona. Entonces, si nosotros nos dimos cuenta que puso palomas en los lugares obligados y en los no obligados también, y la puso en una cantidad muy fuerte, obviamente vamos a exigir que venga ese gasto por las palomas. Y tenemos muy claro lo que valen las palomas, etc., para hacer esos controles. Una campaña paralela que no pase por el sistema de aporte nunca va a ser de una envergadura significativa. Eso es muy importante que se tenga en cuenta. Incluso quiero poner, por ejemplo, que en la campaña de la elección de mayo del Consejo Constitucional, estaban obligados a informarnos. No, era la del, perdón, era la del previsito de, me corrige aquí el subdirector, era la del previsito del año pasado. Las plataformas de redes sociales estaban obligadas a informarnos. Y nosotros hemos descubierto una que no nos informó todo, y nosotros le hemos pasado una sanción por no informar a Google. O sea, tuvimos la capacidad de darnos cuenta que se estaba haciendo propaganda en esa plataforma, y esa plataforma no nos informaba de dicha propaganda contratada. Se fueron de sanción en ese caso. Entonces, el tercer delito, que corresponde al que utilice los aportes o fondos obtenidos del fisco, en virtud de lo que prescribe la ley 18.603, en una finalidad distinta a la cual está destinado. Este delito tiene que ver con los aportes públicos, ya sea el anticipo que se lanza a los partidos políticos para la campaña, como los reembolsos que se le hacen a los candidatos después de la elección. Eso tiene que ser usado en la campaña, o es delito si fueron usados con otro fin. Y el cuarto delito, que es el que más se ha producido en nuestra experiencia, corresponde, está tipificado para el administrador electoral, el administrador general electoral de un partido, y el normal administrador de fondos de un partido, y tiene que ver con que a sabiendas, en sus rendiciones de cuenta al servicio, proporciona antecedentes falsos o certificados de hechos falsos. Este es el delito más frecuente, por lo menos que nosotros hemos hecho denuncias a la fiscalía. Es un delito, eso sí, al administrador electoral. La gente se sorprende porque no se sanciona al candidato, sino que al administrador. Como puede advertirse, estos delitos contemplados, la ley 19.884, que fueron establecidos por el Congreso Nacional en su oportunidad, son muy precisos y acotados. Y el CERVEL procede a denunciarlo al ministerio cuando tiene antecedentes que se puede configurar alguno de ellos. Ahora bien, ¿qué sucede con el resto de las irregularidades definidas en la ley 19.884? Que son muchísimas, y que son faltas. Y estas están sancionadas por medio de multas, que el CERVEL aplica después de un proceso administrativo sancionatorio, que está regulada a su vez por otra ley, que es la ley de inscripciones electorales. Ahí está el proceso administrativo sancionatorio. Y del cual el afectado puede reclamar ante el Tribunal Calificador de Elecciones. O sea, aquí opera la justicia electoral, no la justicia normal para hacer los reclamos. Ahora, yo les quiero dar un antecedente que es importante. Entre el periodo que va del año 2020 completo, hasta la fecha, y hasta mencionar esta fecha, nos estamos hablando, en general, de la elección de consejeros constitucionales, cuyas cuentas se encuentran en pleno proceso de revisión, el servicio electoral ha aperturado 1.381 procesos administrativos sancionatorios relativos a gasto electoral y el control de las cuentas. Además, hay otros 298 relativos exclusivamente a propaganda. O sea, 1.381 desde el año 2020, o sea, 20, 21 y 22, básicamente, porque el 26 no está, es una cifra muy importante que demuestra que nosotros sí efectuamos control y fuerza. Ahora, mucha gente quiere que todo sea delito, pero nosotros no tenemos que apegar a la ley. Los delitos son cuatro, muy claros, muy específicos, y el resto son sanciones de multa. Incluso, fíjense que la ley se sanciona cuando la persona sobrepasa el límite del gasto en algún porcentaje, entiendo que es 20%, pierde el cargo, puede perder el cargo, pero no está tipificado como un delito. Ahora, también yo quiero señalar que la ley 19.884 contempla prescripciones, tanto para las faltas o infracciones como también para los delitos. Las faltas o infracciones tienen un plazo de prescripción de un año desde que fue presentada la cuenta general de gasto, o que debió haber sido presentada porque hay casos de que no la presenta. Un año desde la cuenta general de gasto. Los delitos originalmente tenían un plazo de prescripción de dos años contados desde que se hubiera cometido el delito. Dos años. El 12 de mayo del 2021 se publicó la ley 21.333 que modificó este plazo de prescripción para los delitos estableciendo que prescribirá de acuerdo a las normas generales del Código Penal. Esto yo entiendo, no soy abogado, pero yo entiendo que son cinco años. También desde que fue presentada la cuenta de ingresos y gastos. Este cambio, como se hizo en mayo del 2021, se aplica, o sea, no aplica para los delitos o los actos seleccionarios anteriores a esta fecha, o sea, básicamente los del 2017 hacia atrás. ¿Ya? Bueno, la ley en el fondo partió en 2015, así que estamos hablando en ese caso de los 2016 municipales y 2017 parlamentaria y presidencial. ¿Ya? Ahora, bien, también ahí se produjo que esa prescripción de la ley penal no aplica tampoco a la elección de los convencionales constituyentes de mayo del 2021, a pesar que la elección es con fecha posterior a la ley que cambió, la constitución estableció que para todos estos efectos corría el texto de la ley 19.884 de gasto electoral vigente al 25 de junio del 2020, así que hubo establecido en la constitución, por lo tanto, ahí regía la prescripción de dos años a los delitos. Ahora, respecto de los plebiscitos nacionales de octubre del 2020 y el plebiscito constitucional de septiembre del 2022, o sea, el año pasado, no aplica la ley 19.884 de gasto electoral, sino que la disposición cuadragésima segunda transitoria que se estableció en la constitución especialmente para los plebiscitos, digamos, los dos que se han realizado. Y esa ley, hay que tener en cuenta, no tipificó ningún delito, solo todas las irregularidades, las sanciones o multas, ¿ya? Y a través del proceso sancionatorio normal que hace el CERRE. Hasta ahí es lo que yo puedo responder a usted, señor presidente, respecto de sus consultas. Muchas gracias, señor Andrés Tagle, presidente del Consejo del Servicio Electoral. ¿Se otorga la palabra? ¿Colegas? Diputado Zafirio. Presidente, buenos días. Solo una consulta. usted partió diciendo que no había, respecto al tema, ninguna denuncia fundada. ¿Uno podría pensar que habría alguna denuncia no fundada respecto al tema? Gracias, debo Zafirio. No hay ninguna denuncia, tampoco, aquí puede denunciar cualquiera de ciudadanos, y no hay ninguna denuncia formal, digamos, ni fundada, ni fundada, ¿ya? Ninguna. Y como dije, lo normal en estos descubrimientos que puede hacer una investigación del Ministerio Público, y ha sucedido en muchos casos anteriores, ellos nos hacen llegar los antecedentes y eventualmente, en su opinión, no nos solicitan, digamos, la denuncia respectiva, cuya exclusividad tiene Esther Pell, y nosotros sí lo amerita y creemos que hay algunos de estos cuatro delitos que son muy difíciles, por eso que lo leí, de poder establecerlo, ¿ah? No es fácil el poderlo establecer, ¿ya? Nosotros hacemos la denuncia. Repito, aquí hay una creencia que toda irregularidad es delito, ¿ah? Y esto que existe, existe en la ley del delito financiamiento regular de la política o ilegal de la política y ese delito no está en la ley, ¿ah? A pesar de lo que se cree, ¿está? Los cuatro que yo dije. Gracias, señor Tagles, está abierta la palabra, colegas, algún diputado o diputada quiere intervenir. Bueno, quisiera hacer una consulta, señor presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, en relación, usted ha mencionado que la fiscalía no ha denunciado ni ha pedido al CERVEL que inicie una investigación. Sin embargo, quiero reiterar mi consulta respecto, porque nosotros mandamos un oficio desde acá, desde la comisión, y la respuesta del Servicio Electoral fue que no ha recibido denuncia, sin embargo, nos encontramos en conocimiento de los testimonios e informaciones divulgadas en ciertos medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, se ha expuesto públicamente que el señor Domingo Prieto declaró que le pidieron que entregara 1,5 millones mensuales para la campaña del exdiputado Sebastián Torrealba. Entonces, también está el testimonio, como hemos dicho anteriormente, del excontador César Silva y, finalmente, del exembajador Renato Sepúlveda, que va en la misma dirección. Entonces, la pregunta es, dado que el Servicio Electoral ha respondido que se encuentra en conocimiento de su testimonio e informaciones, ¿está impedido legalmente de iniciar una investigación administrativa al respecto, teniendo ese conocimiento que dicen en el oficio? Tiene la palabra el señor presidente. Impedidos no, pero eso se origina en versiones de prensa, nosotros obviamente conocemos las versiones de prensa, estamos siempre siguiendo la prensa en esta materia, pero las versiones de prensa nunca sabemos si son completas, imprecisas, etc., o pueden distorsionar todo lo declarado ante la Fiscalía, por eso que en estos casos nosotros nos basamos oficialmente en lo que nos informa la Fiscalía, así ha sucedido en el pasado donde nos mandan las partes correspondientes de la carpeta investigativa. Ahora, en general, las denuncias tienen variedades, no está claro las fechas, de qué elección se trata, no está claro los periodos en que se hacen los aportes, la ley lo que regula sancionan son los aportes de las campañas, los aportes que pueden recibir candidatos que por lo demás no son candidatos, los candidatos son a partir de los 90 días cuando se reclaman sus candidaturas en el servicio electoral, antes son ciudadanos que tienen el derecho de postular cargos de elección popular, pero esos son cerca de 15 millones, entonces, y esos aportes no son un delito o una infracción electoral, es un aporte fuera de campaña o antes de la campaña a un potencial candidato que nosotros no sabemos si lo va a hacer, ese en realidad tiene que seguir las leyes normales, es una donación que tendrá que tener el proceso de insinuación de donaciones y tendrá que tener, digamos, los impuestos que afectan las donaciones, ahora, la fiscalía no necesita nosotros denuncias de eso para investigar las sanciones correspondientes de una donación hecha fuera de periodo electoral, digamos, que no haya cumplido con las autorizaciones judiciales que la ley le exige a ese tipo de donaciones, por poner un ejemplo. Entonces, es muy importante si es periodo electoral la elección y el candidato. Parte de esas denuncias que usted habla en la prensa ni siquiera menciona el candidato, entonces, es bien difícil que nosotros denunciemos al bulto sin saber qué candidatura se traza. Por eso que nosotros siempre esperamos la versión de la fiscalía para estas situaciones que obviamente es completa y fidedigna, digamos, no versiones de prensa. Sí, gracias. Ahora, yo quiero insistir en la prescripción, perdón, quiero insistir en la prescripción, se nos ha preguntado mucho sobre el 2017, incluso la comisión nos mandó un oficio, esa comisión nos mandó un oficio que lo respondimos con los aportes de todos los candidatos de una determinada lista o pacto electoral recibido, nosotros lo respondimos porque desde luego información pública, toda la información de aportes y cuentas como TESFAN siempre ha sido público y lo pueden encontrar en la web del CERVEL. Ahora, esa información que se nos solicitó era 2017. Yo quiero ser categórico en que la prescripción de 2017 ya está vencida a cualquiera que sea la ley que se le aplique. Gracias, señor Tagle. Tengo dos preguntas. O sea, primero una precisión. En realidad, la información que ha sido expuesta a los medios de comunicación no es tan vaga porque se ha hablado de montos que han sido extraídos de las subvenciones a las corporaciones de FITA y también se ha hablado de candidatos, en particular del candidato del exdiputado Sebastián Torrealba que es además sobrino del exalcalde Torrealba. Entonces, esa información no es tan vaga. Pero también la pregunta es la siguiente. Primero, el servicio electoral no ha iniciado acciones de ningún tipo ni administrativas ni tampoco ha iniciado acción penal ¿por cuál razón? ¿Porque está prescrito o porque la información es vaga? Esa es la primera pregunta porque queda la duda si cuál fue el criterio utilizado. Y en segundo lugar quiero recordar que en el caso en el contexto del caso Penta que también tiene características muy similares el servicio electoral sí inició una acción a través de un oficio que envió al Ministerio Público para pedir antecedentes a la Fiscalía respecto de los trascendidos de prensa que es con el objeto de permitir dilucidar vulneraciones a la ley de gasto electoral. Entonces, en definitiva en ese momento sí, el servicio electoral tomó en cuenta los antecedentes públicos porque yo según lo que desprendo en sus palabras el servicio electoral no está limitado y por lo tanto puede actuar de oficio cuando hay antecedentes graves como en este caso y sin embargo hasta ahora no lo ha hecho. En el caso Penta sí, al menos existió una actitud más activa en el sentido de que se ofició a la Fiscalía. Entonces, tengo esas dos preguntas. Entonces, primero hago la aclaración de que sí hay señaladas afirmaciones más precisas respecto de los aportes ilegales en relación a monto y candidatos. En segundo lugar, si la decisión del servicio electoral de no hacer nada al respecto en este caso es porque está prescrito o porque es vaga la información y en tercer lugar ¿por qué la diferencia desde el punto de vista de la actitud del servicio electoral en el caso Penta y en este caso cuando el caso Penta sí se actuó y en este caso no se actuó? Esa es la pregunta del presidente. Muchas gracias. Sí, a ver, yo diría que respecto de los casos que investiga esta comisión son ambas. Es la prescripción porque todo lo que se nota las fechas son muy imprecisas ustedes a declaraciones de prensa y a nosotros no se nos han precisado. Todo va a entender que es 2017 por los antecedentes que se nos han solicitado y eso sin duda está prescrito. Entonces no vamos a iniciar acciones de cosas prescritas y tampoco procesos administrativos sanatorios que siguen teniendo un año de prescripciones eso es muy claro. O sea, obviamente tenemos muchas más labores que hacer en funciones de elecciones estamos dedicados justamente a las cuentas de la última elección de los convenios constitucionales para ir a buscar hacia atrás asuntos que están prescritos y que no van a llegar a ninguna parte. En esta materia les vuelvo a repetir las cifras de procesos sanatorios que se han hecho en un tiempo que están sobre los 1.300 casos. Ahora, en el caso Penta de verdad yo no estaba en el Consejo del Servicio Electoral de esto pero sí tengo claro que ahí y no corría la ley 19.884 como está corría una antigua legislación que en general donde había aportes de personas jurídicas digamos por lo demás y había aportes obviamente de personas y que tenían todo un tema secreto. Ahora, finalmente lo que nosotros sabemos del caso es que no se sancionó por leyes políticas al caso Penta se sancionó por delitos tributarios fundamentalmente fue la sanación por aportes de personas jurídicas que en el fondo infringían que eran gastos rechazados y con los cuales eran respaldados con boletas falsas digamos esa era una infracción obviamente básicamente tributaria y esa fue la condena que en ese caso finalmente se aplicó pero desde que está esta ley a nosotros los casos que por las investigaciones que hace la Fiscalía las cosas que pueden ser electorales no las hace llegar y vuelvo a repetir a nosotros el candidato que usted menciona se nos solicitó antecedentes por parte de la Fiscalía y nosotros entregamos esos antecedentes a la Fiscalía o sea además son públicos y y ahí la Fiscalía obviamente no no ha continuado la criticación y reitero es muy importante las fechas de esos aportes porque si fueran aportes de campaña habría una infracción si son aportes fuera de los periodos de campaña a potenciales candidatos obviamente ahí no no aplica las leyes electorales aplican leyes normales que tienen que ver probablemente entiendo que por donaciones digamos que tienen un proceso judicial que se debería usted gracias señor Tagle que había esta palabra algún colega que quiera intervenir diputado Pino no bueno gracias señor Tagle bueno usted ha agregado también un tercer criterio para en relación al servicio electoral que tiene que ver con que el servicio electoral tendría poco tiempo porque está dedicado a otras labores yo creo que para cerrar el tema para poder digamos tener una claridad al respecto y dado los antecedentes públicos que existen hasta ahora que son de público conocimiento y son notorios yo quisiera pedir el asentimiento de la comisión para solicitarles al señor presidente del consejo directivo del servicio electoral que inicie una investigación administrativa respecto de la rendición de cuentas de la campaña del exdiputado Sebastián Torrealba del año 2017 para efecto tener claridad al respecto si les parece estaría de acuerdo muy bien estaría de acuerdo presidente sí señor Tagle adelante no esa cuenta ya se revisó el servicio regional tiene la obligación de su cuenta de ingresos y gastos revisarla y aprobarla o rechazarla y es pública además es pública todos los aportes y todo etcétera la cuenta está aprobada por parte del servicio electoral y ojo dos campañas él en el fondo es la campaña del 2017 y la del 2021 donde no resultó electo bien gracias señor Tagle ahora esta cámara en uso de su facultad fiscalizadora lo que está pidiendo es que se inicie una investigación administrativa ese es el acuerdo que ha tomado la comisión y por lo tanto en virtud de nuestra autonomía constitucional hacemos llegar esta comunicación al servicio electoral bueno si no hay más palabras colegas le agradecemos la presencia al señor presidente del consejo directivo del servicio electoral don Andrés Tagle y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta la grandson está no vamos a video Gracias por ver el video.